Vuelve, Caerano Montiel, de nuevo, la competición, vuelve, los entrenamientos, luego vamos a ver dónde se juegan los partidos y demás, porque... Bueno, esa es otra, esa es otra, que habrá que ir viendo sobre la marcha, pero estamos locos ya, porque esto se reanude y termine las dos cosas, que empiece y termine, porque esto no se va a terminar nunca, que empiece ya la siguiente, si es que lo queremos todo. De 18 al 26 de julio, recuerden que son los play-offs de ascenso y también recuerden el formato de competición, tiene que ser una sede única, a priori era Pinatar Arena, pero veremos a ver si finalmente es en Pinatar Arena, depende de si se juega también ese play-off de ascenso a segunda división A de los equipos que están optando en la categoría de bronce por el ascenso al fútbol profesional, veremos si se juega allí o se juega en la condomina, que también era otro de los campos de fútbol donde está el UCAM, era otro de los campos que sonaba, veremos, porque la Federación Murciana de Fútbol su prioridad es Pinatar Arena, pero dependiendo de los campos que tenga que utilizar también para los restos de play-off, a ver dónde pueden jugar estos cuatro equipos, el líder, el club de fútbol locales por encima, se mediría el Mazarrón, el segundo, el Atlético Pulpileño, el más menor, partidos únicos, 90 minutos, en caso de empate accede a la siguiente eliminatoria el mejor clasificado, si en la final también se produce el empate, llegaría al ascenso el equipo que mejor estuviera clasificado en esa final, y por cierto, si el club de fútbol locales deportiva como primero cae eliminado, es decir, si el club de fútbol locales deportiva no pasa a la primera eliminatoria o la segunda, es decir, pierde en uno de esos dos partidos, tendría una segunda opción, porque recuerden que son 18 grupos, subirían 18 equipos a segunda división B, pero para completar el grupo nuevo de 20, que se genera en segunda división B, faltarían dos plazas, esas dos plazas serían A, luchar entre todos los primeros eliminados de los 18 equipos, que esa es otra, Cayetano, no sé ni cómo sería la, porque sabemos que serían eliminatorias, pero no sabemos tampoco si sería partido único, si en campo neutral, ida y vuelta, y se jugarían en agosto, entre el 1 y el 10 de agosto, atención, porque, claro, el club de fútbol locales deportiva tiene una doble opción, pero lo que interesa primero es que suba cuanto antes y que suba las primeras de cambio. No suba cuanto antes porque sea quien sea, ojalá, bueno, no vamos a pensar más allá, ojalá que sea el Lorca Deportiva el que suba ya las primeras de cambio, porque si no, menuda historia, tener que jugar eliminatorias a vida o muerte en agosto, cuando un mes después tiene que empezar la liga, o antes de un mes, en fin, una locura. Otro de los temas, han emitido los capitanes del club de fútbol Lorca Deportiva un comunicado, el comunicado es el siguiente, lo van a ver en sus pantallas, es un comunicado que han emitido los capitanes de la entidad Blanquiazul, se trata de Andrés Carrasco, de Luis Milópez, de Ángel Robles y de Óscar Oliva, ahí tienen el comunicado, vienen a agradecer el esfuerzo que ha hecho AFE, el esfuerzo que han hecho sus compañeros en la plantilla, y también el Hospital Virgen del Alcázar por las pruebas, al Ayuntamiento del Lorca, a la Federación Murciana de Fútbol, es decir, agradecen el trato también del presidente de Hugo Issa, ¿por qué? Se ha llegado a un acuerdo ya con Hugo Issa, recuerden que teníamos aquí al presidente de la entidad Lorquina el pasado fin de semana, y nos decía que había que hablar con los jugadores, que a ver cómo se enfocaba todo esto, porque recuerden que los jugadores tienen contrato hasta 30 de junio, es decir, que cuando se va a jugar este playoff de ascenso, en julio, la cobertura, en teoría, de los contratos no existe. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Hay un acuerdo ya plantilla directiva, acuerdo plantilla Hugo Issa, los jugadores van a cobrar todos y cada uno de los meses, aunque no se haya jugado, es decir, van a cobrar su contrato íntegro, y julio van a jugar, pero no entra el coste de la nómina de julio, es un acuerdo al que ha llegado la plantilla con Hugo Issa, Hugo Issa se compromete a pagar toda la temporada, va a pagar toda la temporada, pero ese mes de julio se supone que va dentro también ya de los partidos o de los meses que no se ha jugado. Por lo tanto, la plantilla agradece el esfuerzo que ha hecho Hugo Issa, y Hugo Issa también agradece el esfuerzo que hacen los jugadores en este tema. Pues un buen detalle por las dos partes, el otro paga, el presidente paga toda la temporada con todo lo que ya ha tenido que pagar y todo lo que se encontró el hombre cuando llegó, y luego los jugadores también reconocen ese esfuerzo, agradeciendo públicamente a todo el mundo, y bueno, pues estando ahí hasta el final, aunque ya su contrato haya expirado. Bueno, pues la última hora que nos deja el Club de Fútbol Lorca Deportiva, ya estamos hablando de regreso de la competición, hablamos de regreso de los entrenamientos el próximo martes, y Caferería Espacio también ha regresado, Caferería Espacio ya está abierta en la viña con los amigos de Caferería Espacio, el mensaje de uno de los integrantes de la plantilla Conjunto Blanca Azul, en este caso Manu Costa. Cafetería Espacio, todos los jueves las cervezas más baratas, el último fin de semana de cada mes, las copas más económicas, el fútbol a lo grande en pantallas gigantes. Cafetería Espacio, en la viña, patrocina el mejor jugador del Lorca Deportiva. Bueno, al final el confinamiento lo hemos llevado de la manera más amena posible, la verdad que había momentos en los desesperaciones que quería salir de estas cuatro paredes, pero bueno, al fin y al cabo, habría que ser consecuentes, personas razonables e inteligentes y acatarle a lo que estábamos viviendo. Pues nada, me he dedicado a pasar ratos de ocio con la familia, he visto muchas series, he aprovechado el tiempo para estudiar y mucha llamada y videollamada con los amigos, eso sí que no ha faltado para pasar el rato. Y bueno, creo que ahora que creemos un poco, que estamos viendo un poco la luz al final del túnel, creo que vamos a ser bastante inteligentes y consecuentes con lo que hacemos, regirnos a todas las normas o medidas de prevención que nos están imponiendo y ser inteligente y estar tranquilo y poco a poco volveremos a la normalidad. O sea, sí que es cierto que todo esto ha modificado el final del campeonato, pero creo que el Lorca es merecedor y justo campeón, lo viene demostrando ya no solo este año, sino el anterior y creo que se lo merece. Sí que es cierto que si me pongo en la piel de otros equipos, pues entiendo que, también entiendo que no le parezca una decisión justa, pero creo que la salud y la persona están por delante de cualquier cosa y había que tomar una medida y se ha tomado esta, que es la del Play-O-Express. Y nada, afrontarlo ahora de la mejor manera y con muchísimas ganas. Cafetería Espacio. Todos los jueves, las cervezas más baratas. El último fin de semana de cada mes, las copas más económicas. El fútbol a lo grande en pantallas gigantes. Cafetería Espacio, en La Viña, patrocina el mejor jugador del Lorca Deportiva.